Hola familia como están sean bienvenido a un nuevo video el día de hoy le he traído un top 3 mapa también estoy haciendo un mapa para craftsman que muy pronto saldrá espero que te guste este video y muchas gracias por todo ese apoyo que he recibido comenta cual fue tu mapa favorito bueno no tengo más que decir comencemos estamos en el primer mapa este mapa se trata de dimensión de autocino espero que te guste ¡Mamá! Bueno familia nos encontramos con el segundo mapa llamado galaxy cube craft este mapa se trata de ski wars espero que te guste ¡Mamá! 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 Bueno familia nos encontramos con el tercer mapa llamado parkour zone este mapa se trata de parkour espero que te guste ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Espero que le haya gustado el video, no olviden de dejar su like, compartir y suscríbete ya que es gratis y me acabo de dar cuenta que ya somos 560 suscriptores, pero antes de irme le quiero mandar saludo a los siguientes usuarios, saludo para iCartoon, saludo para el Juanish, saludo para el IKMC, saludo para Loboyete, saludo para TLCMC. Bueno familia no tengo más que decir hasta la próxima, si quieres ser saludado no olviden comenta bueno familia chao. ¡Gracias!